La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca anunció el levantamiento de la veda de atún y da inicio a la temporada de captura de túnidos con embarcaciones de cercos en aguas marinas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos y aguas internacionales en el área de regulación de la CIAC en el Océano Pacífico Oriental. El fin de la veda permite el inicio de operaciones de pesca de conformidad con las estrictas medidas de ordenación que México aplica para el aprovechamiento de los atunes y su conservación, así como la protección de otras especies y el ecosistema. La pesquería de túnidos tiene particular importancia por su destacada participación en la producción de alimentos para el consumo interno, lo que contribuye a la suficiencia alimentaria y a la salud mediante el abasto continuo de proteína de alta calidad a precio accesible para los mexicanos, además de la generación de empleos y divisas. Esta pesquería se ubica en el tercer lugar de la producción pesquera nacional, por su volumen con 133.000 toneladas anuales y por su valor económico se sitúa en el segundo lugar de la producción. Rosa Nelly para Noticieros, Nuestra Visión.